No todos los GPS tienen la posibilidad de tener mapas terrestres y generalmente cuando nosotros hacemos una travesía en 4x4, muchas veces no sabemos dónde estamos o no sabemos qué localidad tenemos cercana a nosotros. Por eso con este video les voy a mostrar una aplicación que normalmente usamos para náutica, que la hemos adaptado también con mapas terrestres de forma tal de ampliar esta aplicación para aquellos que hacen distintas actividades sobre tierra. Vamos a ver distintas travesías 4x4, en este caso primero al faro querandí, le hicimos por la playa, no teníamos señal ni de datos, no teníamos tampoco señal de internet y de telefonía. Pero de todas formas van a ver que nosotros podíamos ver la ruta que íbamos siguiendo en un mapa con la aplicación esta que yo les estoy explicando, que se llama Funadep Pilot. Funadep Pilot nos daba la posición en la carta y nos daba también el track. ¿Qué es el track? El track es el camino que uno va recorriendo a lo largo del momento en que nosotros vamos avanzando. Ese track puede ser guardado para ser utilizado en otro momento, ya lo vamos a ver. Aquí vemos en pantalla partida por un lado la camioneta que va por los médanos y a la derecha la misma situación en un mapa del Google Earth. Tenemos la posibilidad de ver esto en el Google Earth, podemos verlo en un mapa precargado o podemos verlo también en un mapa de calles. Como lo vamos a ver ahora en distintas imágenes. Así que de esta forma nosotros vamos a saber siempre donde estamos. Independientemente, no lo voy a explicar acá en detalle, podemos tomar distancias a distintos lugares que queremos. Podemos cargar puntos para determinar puntos que a nosotros nos pueden interesar. Aquí hemos cambiado de mapa y pasamos al mapa de calles. Quizás no es tan detallado como el Google Earth, pero de todas formas también nos da una idea, nos da una idea de cuánto nos falta para llegar. Nos da una idea a la derecha de la ruta más cercana, podemos tomarle a eso también una distancia. Arriba nos marca la velocidad y la dirección con respecto al norte que estamos yendo. Y también arriba a la izquierda nos marca la latitud y la longitud donde estamos en ese momento. Como dije, esta es una travesía hasta el Faro Querandí. Y salimos desde la zona de Costa Azul. Aquí, en este caso vemos desde el Faro, la inmensidad de lo que nos rodeaba. Prácticamente estábamos solos en el medio de la nada. Bueno, sí, estábamos al lado de la gente del Faro. Pero podríamos estar más alejados. No teníamos ni señal de datos, ni señal de telefonía. Por eso les digo que es importante, siempre que hagamos una navegación, saber dónde estamos. En este caso, ahora estamos volviendo, regresando y lo vemos. Aquí vemos las tres alternativas, los distintos mapas que tenemos. El Google Earth, el mapa de calles y el mapa precargado. En este otro caso, es una travesía que estamos haciendo entre Miramar y Mar del Sur. Está un poco acelerado. Y vemos en pantalla partida, a la derecha, el track que iba haciendo la camioneta con la velocidad y el rumbo. Y a la izquierda, el camino que aproximadamente íbamos recorriendo en esa dirección. Bueno, no lo voy a demorar más, pero con esto quería mostrarles que siempre es importante saber dónde estamos, hacia dónde vamos, cuánto nos falta para llegar, etc. Ahí estamos llegando ya a la localidad de Mar del Sur. Y hemos terminado nuestro recorrido. Espero que este video les haya sido claro. Muchas gracias. Gracias.